Pues hoy vamos un poquito de aquí la manera, es un viento horrible, pero horrible, y esta no para de pegarse sustos, pero vaya sustos, vaya sustos, va como una pelotita, como una pelotita, a punto de pegar el lobote a la mínima, así que así no me puedo ni subir, increíble, increíble. Bueno, pues quería decir que hay que ver qué barbaridad, eh, solamente, vale, quieta, al día siguiente de la gran nevada, y mira como está, solamente falta que salga un poquito el sol, nada más, nada más, un poquito el sol, bueno, a ver la tontería que está haciendo esta yegua, venga, vamos, a esta, bueno, voy a dejar de grabar.